La senadora Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, rechazó que la próxima administración que encabezará a Andrés López Obrador, busque controlar a través de la dependencia que ella encabezará, la radio y la televisión públicas del país. Explicó que lejos de un retroceso se pretende un avance en materia de medios de comunicación públicos. Este martes, representantes de la sociedad civil y personas especializadas en medios públicos estuvieron en el Senado. Sánchez Cordero presenta iniciativa de reforma sobre reproducción asistida. Ellos demandaron a la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en el Senado modificar la minuta de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la Secretaría de Gobernación no sea quien opere estaciones radio y de televisión de servicio público. La senadora Xochitl Galvez, del Partido Acción Nacional, PAN, los acompañó y en conferencia anunció que, de ser aprobada en sus términos promoverán una acción de inconstitucionalidad, en caso de que esta reforma pase violando lo propio escrito en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones, estaremos en la Corte. Vamos a dar la pelea por un país que respete el Estado de Derecho, señaló Xochitl Galvez. Lo que se quiere es fortalecer, fortalecer los medios públicos, es fortalecer la televisión y el medio público, nosotros queremos hacer una especie de BBC de Londres o de televisión española, de verdad, de verdad, es lo que queremos fortalecer, explicó Sánchez Cordero. La minuta de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que detalla las facultades de la Secretaría de Gobernación, en materia de medios públicos de comunicación fue aprobada en comisiones del Senado. Olga Sánchez Cordero, Guardia Nacional no se militarizará con información de Claudia Flores MAP. ¡Suscríbete al canal!